Y en este mediodía de la televisión pública ya estamos en contacto con Eduardo Pérez, director médico del PAMI. ¿Cómo estás Eduardo? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a hablar de telemedicina y de lo útil que es sobre todo para los adultos mayores y en este contexto, ¿no? Sí, absolutamente. La posibilidad es que la telemedicina ayudó muchísimo durante esta época de pandemia permitió, sin duda, que muchos adultos mayores que no podían trasladarse o que necesitaban acceder a sus médicos de cabecera pudieran hacer las consultas con cualquier dispositivo electrónico. Ahora que comenzamos a encarar una agenda del futuro, una agenda pospandemia, la verdad es que la telemedicina llegó para quedarse y de esta manera estamos desarrollando distintos programas para que los adultos mayores puedan resolver rápidamente consultas de baja complejidad con sus médicos de cabecera en una primera etapa y con especialistas en una segunda etapa. Así que la telemedicina llegó para quedarse. Para ello también implementamos un programa de créditos, ¿sí? Para nuestros médicos de cabecera con el Banco Nación, donde se puede pedir hasta 160.000 pesos para comprar un equipo electrónico financiado hasta tres años y de esta manera también cuidar y seguir estimulando a nuestros médicos para que utilicen esta herramienta que tantos beneficios nos dio durante este tiempo y nos va a continuar dando en el futuro. Eduardo, ¿los adultos mayores, los afiliados al PAMI se están sumando, están tomando confianza con este sistema? Porque, bueno, es novedoso y muchos pueden tener algún tipo de dificultad. Sí, por supuesto. Mirá, paulatinamente esto está cada vez más siendo muy aceptado por nuestros adultos mayores. En esta primera etapa de implementación, lo que tienen que hacer nuestros afiliados y afiliadas es comunicarse con su médico de cabecera, y arreglar con él o con ella el turno para tener esta consulta a través de telemedicina que, ver o vale la pena recalcar que es absolutamente anónima, segura, gratuita. O sea, es similar a la consulta que uno tiene con el médico, pero, por supuesto, a través de la pantalla y con una complejidad baja. ¿Es la segunda etapa? No, te iba a preguntar a los médicos, hay que decirles que entren a la página para acceder a los créditos del Banco Nación, me refiero a los médicos que obviamente trabajan para PAMI. Exactamente. Entrando en la página institucional, www.pami.org.ar barra telemedicina, nuestros médicos pueden acceder a toda la información de cómo avanzar y llenar los trámites, los formularios, para acceder a estos créditos que mencionábamos antes. Muchas gracias, Eduardo. Nos reencontramos la semana que viene.